¡Gracias por ver el video! ¡Gracias lo hace el número 5! Este precede por cuerpo y medio al 8, a un cuerpo el 6, a un cuerpo el número 7 que cierra la marcha, van a enfrentar la marcación de los 1700 metros, el 3 junto a la palizada con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, al pescuezo el 1, a un cuerpo y medio el 4, dos cuerpos que del 5, al pescuezo el 8, a dos cuerpos el 6, a un cuerpo sigue cerrando la marcha el número 7, van a ingresar a la recta puesta, sin variantes, el 3 marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, a un cuerpo lo hace el 4, lo chico por dentro del 1, en la quinta ubicación el 5, cuerpo y medio el 8, la cabeza el 7, un cuerpo cierra la marcha ahora el número 6, no hay variantes en la demarcación de los 1200 metros. El número 3 con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, este precede por medio cuerpo al 4, dos cuerpos el 1, a 3 largos queda el 5, el 8, el 7 y el 6 que en una línea cierran la marcha, van a enfrentar ahora los 900 metros y el 3 pequeñas, la ventaja sobre el 2 y 4 que apareados salen a buscar el puntero, 4 cuerpos y medio queda el número 1, un cuerpo y medio el 5, gana el terreno por fuera del 6, más atrás 7 y 8 que cierran la marcha en una misma línea, en los 700, el 3 mantiene el cuerpo de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo lo hace el 4, 4 largos lo hace el 1, el 6 por fuera, entre ambos el 5, 3 largos el 8, al pescuezo vuelve a cerrar la marcha del tordillo, número 7, mitad de codo, 2, 3, 3, 2, cabeza a cabeza, menos de un cuerpo lo hace el número 4, se viene arremando rápido los punteros por el lado de este, pita el 6, al cuerpo y medio el 5, más atrás el 1, el 8 y el 7, pisa a los competidores, la recta final, 400 metros para el disco, 2, 3, 3, 2, no se saca ventajas, rápido y abierto, viene el número 6 en busca de los punteros, más atrás el 4 y el 5, descuenta los últimos 200 metros para el disco, 2 pequeñas ventajas sobre el 3, por fuera, empareja y supera el número 6, se resiste el 2, 100 metros finales, el número 6 por dentro, 2, cabeza a cabeza, y esa mano en busca del disco, defendiendo las sedas de la cabecilista y aras dilú, el número 6, comentajes sobre el 2 y cruzan al disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.